Hola, qué tal, buenas noches, qué gusto saludarle desde el estudio A de Tele Yucatán, en un día muy especial para Sistema Tele Yucatán, en este jueves 27 de febrero de 2020, festejando 50 años de estar al aire y a título personal conmemorando 31 años de haber conducido en esta que es mi segunda casa, una sección deportiva. Pero vámonos a lo que tenemos preparado en esta edición, hoy vamos a estar hablando acerca del automovilismo y es que este fin de semana, sábado y domingo, se va a estar verificando la cuarta fecha de la Fórmula 4 y la primera fecha de la Supercopa. Ambos eventos en el autódromo Emerson Fittipaldi. Le tendremos todos los detalles. Hablaremos también del carnaval de boxeo. Este sábado en el complejo deportivo de la Inalámbrica, a partir de las 10 de la mañana, se estarán presentando combates a nivel amateur y por la tarde, arrancando a las 17 horas, combates profesionales, en donde la pelea estelar la van a protagonizar Ulises Martín contra Juan Carlos Parra, ellos buscando a 10 rounds el título estatal mini Mosca. En información del gol, se da a conocer de que del 3 al 8 de marzo se va a verificar el décimo torneo El Jaguar. Este evento espera la participación de 200 golfistas que van a participar en tres categorías. Y finalmente, en el fútbol, mañana viernes a las 17 horas, 5 de la tarde, los venados FC Yucatán, bueno, pues van a estar visitando a los potros del Atlante en Cancún. El equipo de los siervos es quinto en la tabla con nueve unidades, mientras que el equipo de el Atlante ocupa la séptima posición con siete puntos. Estaremos analizando este compromiso donde Yucatán busca su primera victoria de visitante en este campeonato. Estos son los temas que vamos a abordar esta noche. Como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo, el buen Antonio Lissamattoni. Arrancamos. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, ya listos con la información deportiva. Oye, ¿sabes quién también cumple años o es un aniversario? El parque de los Olmecas de Tabasco, el veintisiete, el centenario veintisiete de febrero. Ah, mira. Así es, hoy también están de plácemes allá. Casa de los Olmecas, que han sido ganaderos, ¿qué otro? Plataneros. Plataneros de Tabasco. En finidad. Olmecas de Tabasco. Olmecas de Tabasco, infinidad de nombres que han tenido el equipo de Villahermosa, que según dicen por allá, se está armando hasta los dientes para esta campaña de dos mil veinte. Así que vamos a esperar a ver. Ya, ya, ya le hace falta la afición de Tabasco, ¿no? Que sus Olmecas, pues, estén no solamente en la parte alta, sino entren a la postemporada y busquen, pues, un título. Así es. Un nuevo título en el circuito mexicano. Entre los equipos protagonistas. Bueno, en nuestras vidas de comunicación, nueve cuarenta setenta y seis ceros cero el teléfono, redes sociales, Twitter en arroba deportes teleyuc y en Facebook en deportes teleyucatán. Vamos a la primera nota y es en torno al automovilismo. Como le platicaba en el arranque de este espacio informativo, sábado y domingo será de gran nivel en el Yucatán, en el autódromo Emerson Fittipaldi. Se va a estar verificando la cuarta fecha de la Fórmula 4, donde van a participar catorce pilotos y a la par estará la primera fecha del campeonato dos mil veinte de la Supercopa. Le contamos la historia completa. Un total de catorce pilotos, incluyendo a un italiano radicado en Mérida, participarán este sábado y domingo en la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 4, que tendrá lugar en el autódromo. Emerson Fittipaldi anunció esta mañana en conferencia de prensa, Flavio Abed, director general del circuito. Todo ya listo, estamos ahí viendo algunos detalles todavía, pero bueno, es parte de lo que es la organización. Como somos muchos carros, son muchos pilotos, somos más de cien pilotos los que van a estar. Entonces sí hay una logística un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero ya van a ver que el fin de semana va a estar espectacular. En el marco del Mayan Racing Festival, las competencias de Fórmula 4 por vez primera en México se realizarán intercaladas con los kits de la Supercopa 2020, evento que en su primera fecha del campeonato presentará pruebas de autos, tractocamiones y motocicletas. Francamos a partir de las 9 de la mañana, sábado y domingo, los dos días, con prácticas libres el sábado, luego tenemos una calificación de media hora y después tenemos ya la carrera 1 el sábado. Y en el domingo tenemos la carrera 2 y 3, que son las estelares, y un warm-up en la mañana. Flavio Abed informó que la primera carrera oficial de la Fórmula 4 se tirará el sábado a las 4.30 de la tarde, para cerrar el domingo con las últimas dos pruebas, la primera carrera a las 12 del mediodía y la segunda y última del día a las 2.30 de la tarde. Bueno, y en el box, un sábado 29 de puro box, ya que desde la mañana se van a realizar peleas amateur y hasta la tarde vendrán profesionales. Y bueno, se va a realizar también la pelea de título estatal peso minimusca entre Ulises Martín y Juan Carlos Parra. Los boxeadores yucatecos Ulises Condorito Martín y Juan Carlos Dinamita Parra se declararon listos para el combate estelar de la función denominada Carnaval de Boxeo, que se realizará este sábado 29 de febrero en el Complejo Deportivo de la Inalámbrica. Estamos bien preparados, venimos con una preparación muy fuerte desde el año pasado, estamos entrenando, nunca hemos dejado de entrenar, la oportunidad que nos está dando el promotor Alcántara es una oportunidad que a ninguno boxeador duda se le da, no lo vamos a dejar ir, sabemos que va a ser una pelea fuerte, una pelea difícil, pero vamos a salir a controlar round por round. Vamos a salir a trabajar round por round, no vamos a salir a desesperar en lo que hace el Condorito, algunos lo han visto, algunos no, pero no vamos a hacer mucho que presionar ni nada, salimos a salir a hacer el trabajo y solito viene la pelea. Ulises Martín lleva hasta el momento 23 combates, de los cuales en 18 ha salido con la mano en alto, entre ellos dos por la vía del cloroformo y únicamente suma cuatro descalabros. Me preparé muy bien, llevo dos meses preparándome fuerte, durante los procesos pues con mis entrenadores estuve preparándome muy bien y espero que mi rival igual se enfrente conmigo y demos un buen espectáculo. Es mi primera vez que lo enfrento, pero ya lo he visto pelear, tiene mucha experiencia, pues como lo veía pelear pues me fui preparando conforme a su carrera de él. Por su parte Juan Carlos Dinamita Parra suma en su carrera un total de 10 peleas, de las cuales en 8 se ha llevado la victoria con dos knockouts y suma dos derrotas. La función, que tendrá combates amateurs y profesionales, arrancará desde las 10 de la mañana con los pleitos amateurs y será por la tarde, a partir de las 5, cuando suban los combates profesionales. Vamos a ir a la pausa, va a estar tremenda esta jornada maratónica de boxeo en la línea alámbrica. Si usted tiene la oportunidad vaya, asista a sus favoritos y por supuesto sea parte de la historia. Vamos a la pausa, regresamos con la información del golf y también del fútbol. Venados mañana en Cancún estará enfrentando a los potros del Atlante. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Deportes Tele Yucatán. Continuamos con la información, como le decíamos al inicio del programa, pues bueno, hoy se presentó lo que va a ser la décima edición del torneo de golf El Jaguar, celebrando al Yucatán Country Club su décimo segundo aniversario. En el marco del décimo segundo aniversario del Yucatán Country Club, del 3 al 8 de marzo, realizarán la edición número 10 de su torneo de golf El Jaguar, evento para el que se espera la participación de poco más de 200 jugadores. Se informó este jueves en conferencia de prensa. Vamos a tener alrededor de 200 jugadores socios del club y, como lo habíamos mencionado aquí en la rueda de prensa, vamos a tener en la categoría campeonato algunos invitados por primera vez, con el hecho de poder obtener puntos de ranking mundial para la categoría de los chavos de la academia, en la categoría campeonato, y para que el feel de los jugadores de campeonato sea más fuerte y el torneo tenga su nivel importante como muchos de los clubes importantes en la República. Alejandro Muñoz aseguró que en las categorías infantiles y juveniles habrán muchos yucatecos a seguir, pues la gran mayoría de ellos ya está destacando en los eventos regionales y nacionales. Los jugadores a seguir son nuestros chavos de la academia que hemos trabajado con ellos en estos últimos ocho años, que son Manuel Barbachano, Juan Pablo Cetina, Gabriel Gutiérrez, está Sebastián Gamboa, está Alejandro Fierro y de los jugadores que vienen de fuera, Guillermo Farías es un excelente jugador, también viene Alejandro Nava, el campestre de Monterrey y la verdad es que la categoría campeonato va a estar muy competida. Este torneo, que es el más emblemático y representativo de dicho club, participan exclusivamente los socios del mismo de todo el país y se compite en las categorías infantil, juvenil y senior en ambas ramas. Información del fútbol, los venados FC Yucatán buscarán mañana, la tarde de mañana viernes a partir de las 17 horas 5 de la tarde en Cancún, Quintana Roo, su primera victoria de visitante en esta clausura 2020 de la Liga Aracenso. Al momento los ciervos, bueno, pues suman tres victorias, las tres han sido en la cancha del Carlos y Turalde, sus dos partidos anteriores de visitante han salido con la derrota y es por eso que el director técnico Carlos Gutiérrez Barriga, pues ha entrenado fuertemente esta semana para buscar su primer triunfo en calidad de visitante. Al momento los ciervos ocupan la quinta posición de la tabla de posiciones con nueve unidades, mientras que el Atlante séptimo en la tabla con siete puntos. Mañana, pues, será el partido de la fecha seis de esta clausura 2020 de la Liga de Ascenso. Señor Lizama, ¿algo más? No, pues vámonos. Mañana ya viernes, iniciar el fin de semana. Por hoy. Veintinueve porque pues trajo, fue año bisiesto, ¿no? Correcto, el sábado. Ya el domingo será el tercer, el arranque del tercer mes de marzo. El mejor mes, marzo, donde el día trece es de los más efusivos y más felices para usted. Reino de usted y de don Manuel Alcalá. El señor Manuel Alcalá, flamante jefe de piso. Ese día vamos a comer pastel que los señores van a traer. Por hoy ha sido todo. Como siempre, el agradecimiento a usted porque ya son cincuenta años de que Sistema Teleyucatán está al aire. Por supuesto, gracias a que usted en el día a día nos sigue, nos apoya y mantiene vigente esta señal. El abrazo y el reconocimiento para toda la gente que está detrás de cámaras haciendo un trabajo en conjunto. Muchas felicidades y a usted nuevamente, muchas gracias. Excelente noche. Gracias.